Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuándo y dónde me estén mirando. ¿Por qué? Porque todos estos micros de muy poco protocolar, conmigo, Juan Cruz Aragón, o con todos mis compañeros, los pueden ver en la productora de YouTube, Tour de Sabores y Turismos, de acá del canal Somos Rosario. Hoy, como ya quedamos pendientes la otra vez, que ustedes conocieron un poco más de vinos blancos y vinos rosados, y después lo fueron a tomar a la Vinoteca Amiga con un servicio espectacular, vamos a probar lo que quedó pendiente. ¿Qué era lo que quedaba pendiente? El Malbec de Mendoza, el clásico vino argentino. ¿Hoy qué etiqueta tenemos acá? Hoy tenemos una etiqueta que me encanta también para el verano, y también para los que recién arrancan a tomar vino. ¿Por qué? Porque es una etiqueta que tiene un vino muy amable, muy fácil de tomar, muy frutado, fresco, sin paso por madera, sin sabores muy intensos, muy ariscos al paladar, sino que bastante sencillito para disfrutar bien frío en cualquier momento. Hay un dicho que siempre se dice en el mundo del vino y que a mí me gusta mucho, que es, en un buen momento cualquier vino es bueno. Y realmente esa quiero que sea la filosofía para todo el segmento. Hoy vamos a probar un Amasado Malbec 2020, sin paso por barrica, un vino bastante jovencito, frutado y bien fácil de tomar. ¿Son de tomar Malbec? ¿Son de tomar algún otro tinto? Los leemos como siempre en los comentarios. De Instagram, de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Telegram, bueno, ya ahí no sé si llegamos. Vamos a probarlo, ¿les parece? Y acá tenemos el Malbec 2020 de Amansado. Es un Malbec muy sencillo, muy fácil de tomar, fresco, como ya vamos a hablar en algún otro micro, una tomabilidad excelente. Este vino es buenísimo para quien quiere tener una referencia de un Malbec joven a un precio excelente, de una relación precio-calidad extraordinaria. En aroma resalta la típica característica varietal del Malbec, la ciruela. Y la ciruela como fruta fresca, también acompañada con frutilla, frutos rojos. Y sobre todo empaladar una entrada dulce, con taninos muy amables, es decir, no me arruga la cara de la astringencia, como puede ser alguna otra cepa. La verdad, un exponente extraordinario. Muy fácil de tomar, para cualquier momento del día, para cualquier compañía que le gusten los vinos tintos. ¿Y dónde lo pueden probar? Lo pueden probar, y ahora encima en promo de fin de año, en nuestra vinoteca amiga Estudio Vino. 9 de julio entre Italia y España, atrás de un vivero hermoso. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, y nos estamos viendo. ¡Salud!